Bienvenidos, mis adorables murciélagos y murciélagas, a un nuevo vídeo. La semana ha estado cargada de noticias, muchas noticias, como siempre, relacionadas con el FC Barcelona, que viniendo desde la caverna y desde los medios de comunicación llamados del Barcelona, pues han hecho que la mayoría de los aficionados nos viéramos de nuevo muy mosqueados y muy indignados con ciertos personajes del mundo Barça. Ahora, destacaría antes que a nadie al Canut, con su anuncio de que, al parecer, habría hablado con Koeman. Ya sabemos que Canut y Koeman son grandes amigos. Esto lo sabemos a raíz de la defensa ultranza que hizo el periodista catalán de la figura del entrenador del Barça, al que defendió en momentos en los que todavía íbamos en el puesto número 11 de la tabla y otras muchas cosas como la inexistencia en un juego decente que pudiese derivar en algo serio. Y bueno, pues en esta ocasión, el señor, pues no ha tenido otra cosa que hacer que salir en TV3, diciendo que Koeman le habría dicho que en sus conversaciones privadas con el medio, el centrocampista, pues no estaría de acuerdo, no estaría del todo contento con su situación dentro del FC Barcelona y estaría pensando en abandonar el club a final de temporada. Lo cual a mí personalmente me parece de una barrio-bajeza monumental, porque ya hace unos días también se había visto que se comentaba que Koeman le habría dicho a Canut también, que lo filtró él, creo que fue en un artículo dentro de Sport, que dijo que Koeman se encontró con Xavi dentro de un restaurante y que Xavi le debió decir que vos no sabes cómo me acuerdo de ti ahora que estoy viviendo todo esto dentro del Barça y tal. Y bueno, estos dos comentarios entre que el centrocampista no está contento con su situación dentro del Barça, que a lo mejor no lo ve claro, y tal, junto con estas palabras que Xavi habría dicho de que se acordaba mucho de Koeman, el como echándole un capote, ¿no? De alguna manera, pues me parecen una cerdada tremenda. Y me parecen una cerdada tremenda porque tú, o sea, a ver, nosotros estamos todo el día cuando te levantas por la mañana te metes en Sport, al menos yo es lo que hago, ¿vale? Me meto en Sport. En Sport empiezo a ver la cantidad de mierda que hay. Y dices, bueno, ah, pues venga, Sport ya no me vale. Me voy a meter en Mundo Deportivo, a ver si hoy nos han levantado con la almorrana caliente, en Mundo Deportivo. Y en Mundo Deportivo, pues empiezas a ver artículos de Xavier Bosch, empiezas a ver a Santinoya, empiezas a ver otra mierda. Entonces dices, venga, ah, ya no te queda otra que el Marca. Te metes a ver en el Marca, a ver qué edición hay de Negreira. Y aquí, pues bueno, destacan los logros del Madrid, la buena situación que atraviesa el club porque, bueno, porque ahora en el estadio les van a dar la NLF, su puta madre. Y luego, pues bueno, pues que hemos ganado Girona y ya estamos pues a ocho puntos del Barça. Bla, 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 ¿vale? Entonces dices, tío, aburrido. El As ya ni, vamos, ni te metas porque esto ya es talibanismo a cien por cien. Bueno, ¿qué más te queda? Yo qué sé. Te pueden meter en La Vanguardia, te puedes meter en el periódico y todo el mundo, todo el mundo te pueden escuchar a la radio, te pones en RACU, ¿vale? Los programas que hacen por la mañana y por la tarde. Y también mierda todo, mierda todo, mierda todo, mierda todo, mierda todo, mierda todo, mierda. Es que no te queda nada, no te queda nada. Y que venga un periodista catalán que te vuelva a desestabilizar o a intentar desestabilizar al equipo, a Frenkie de Jong, a Frenkie de Jong, de Jong, con esas declaraciones en las que dice que, oh, qué bueno, es que a lo mejor se quiere marchar porque no está contento, porque no sé qué. ¿Por qué estas cosas tienen que salir justo cuando estamos intentando levantar el vuelo en la segunda vuelta de la Liga? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué tiene que salir este tipo ahora a decir estas cosas? Decía Mascaró en una entrevista que le hizo Víctor Palacios, no hace mucho, hace un par de días creo, que ellos no tenían nada que ver con este mensaje negativo que se lanza en cuanto a la situación actual del FC Barcelona, sino que era, pues bueno, que costaba mucho, decía, costaba mucho encontrar cosas positivas que mencionar en una situación tan complicada, tanto económica como deportivamente, del FC Barcelona. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué no habéis hecho más hincapié, digamos, en la cantidad de puntos que lleva, que ya lo hizo Xaver Bosque en el mundo deportivo, ¿no? Pero ¿por qué no habéis hecho más hincapié en la importancia que ha tenido esa Liga o la importancia que tuvo la Supercopa del año pasado, ¿no? Ganando con un festival de fútbol al Real Madrid. ¿Por qué no encontramos, qué te puedo decir, que, vale, sí, que futbolísticamente este año no están saliendo las cosas como queríamos, que este año, pues se nos va un poquito, se nos han ido resultados adversos, que no hemos tenido resultados adversos contra, teóricamente y sobre el papel de adversarios, o sea, equipos bastante accesibles, ¿no? Y bueno, sí, que los hemos perdido, pero yo creo que todos los que formamos parte de este mundillo alternativo de información, sobre todo los grandes canales de información que encontráis en YouTube, como son los archimencionados Mr. Seitan, más que Pelotas, Gijantes, ahora he encontrado, por cierto, a un chico que lo hace de maravilla, que es Betaverso, que, por cierto, claro que no lo conocía, porque ahora el algoritmo me lo ha dado, me lo ha sugerido, no lo incluí en el vídeo que tenéis por aquí arriba de mis cinco youtubers favoritos, y claro, y te llama la atención que tengamos que ser, me incluyo entre ellos porque estoy aquí ahora creciendo y haciendo el papel de Batman para dar esa voz en contra de toda esa negatividad, que, joder, que tengamos que ser nosotros los que estamos sacando de debajo de las piedras algo positivo y peleando contra toda la bazofia que se vierte sobre el Barça. Porque ya no es que ya no hayan cosas positivas o negativas, muchas cosas positivas y que la mayoría de ellas sean negativas, es que las negativas, la mayoría de las veces son falsas, son falsas, y provienen de fuentes muy discutibles, provienen de fuentes muy discutibles. Entonces tenemos que estar aquí peleándonos, que son muy pocos los canales, que los canales o los medios que contrarrestan toda esta bazofia que vierten los otros medios, siempre negativo acerca del Barça, todo mal, todo que ahora nos van a multar con 25 millones que luego tampoco vamos a tener que pagar, porque esta situación se ha dado también con el Real Madrid, que te puedo decir, que si Araujo se va a ir al Bayern porque lo tenía casi hecho, que si Frenkie de Jong no está contento con nada, que si... ¿qué te puedo decir? Mil cosas, mil cosas que todos sabemos ya y que hemos escuchado en infinidad de medios y que tenemos que ir combatiendo como podemos con las armas que tenemos y con los recursos limitados que todos tenemos, ¿no? Que es el tiempo, uno de ellos es el tiempo, dos, es el alcance que podamos tener más o menos cada uno de esos youtubers que conformamos el tejido, digamos, de afición que apoya realmente al FC Barcelona, como entendemos que debería hacerlo un medio como Sport o Mundo Deportivo, evidentemente no lo vamos a esperar del Marca, porque el Marca está súper controladísimo por el Real Madrid, pero hostia, es que se te hace muy, muy, muy complicado, muy complicado. Y así que nada, quería empezar con este primer vídeo, pues haciendo un... bueno, una pequeña reflexión, así, a modo de queja sobre la actitud del Canut, hablando de Frenkie de Jong y haciéndolo justamente ahora cuando nos encontramos en un momento crucial, ¿no? Si ha habido un momento crucial dentro de esta temporada, es ahora que estamos luchando por entrar entre los cuatro primeros, no digo ya ganar la liga, pero sí entre los cuatro primeros, y esas palabras desafortunadas del amiguito de Koeman están súper, súper fuera de lugar. Así que nada, voy a hacer ahora otro vídeo, hablaremos un poquito del partido y vamos a por todas. Ya me dejáis un súper like si os gusta el vídeo, suscribís al canal y nos vemos ahora, en un poquito. Gracias. 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 Gracias.